Entrada al silencio Permaneces todo el tiempo en el olor de las montañas cuando el sol se retira. Y me parece escuchar tu respiración en la frescura de la sombra, como un adiós pensativo. De tu partida, que es como una lumbre, se condolerán estas claras imágenes por el viento de la tarde. Mecidas aquí y a lo lejos, yo te acompaño con el rumor de las hojas. Miro por ti las cosas que amabas. El alba no borrará tu paso. Eres visible. Una noche en una calle, bajo la lluvia en lo alto de la ciudad oscura, con el ruido a lo lejos, es seguro que suspirará. Yo suspiraré, tomados de las manos por un gran tiempo, en el interior de la arboleda, sus ojos claros al pasar un cometa, su cara llegada del mar, sus ojos en el cielo, mi voz dentro de su voz, su boca en forma de manzana, su cabello en forma de sueño, una mirada nunca vista en cada pupila, sus pestañas en forma de luz, un torrente de fuego. Todo será mío, dando volteretas de alegría. Me cortaré una mano por cada suspiro suyo. Me sacaré un ojo por cada sonrisa suya. Me moriré una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, mil veces, hasta morir en sus labios. Con un serrucho me cortaré las costillas para entregarle mi corazón. Con una aguja sacaré a relucir mi mejor alma para darle una sorpresa los viernes por la tarde. Con el aire de la noche cantando una canción, me propongo vivir trescientos años en su hermosa compañía. Poeta, escritor de diversos géneros, periodista, dibujante y relojero, Jaime Saenz Guzmán nació el 8 de octubre de 1921 y murió el 16 de agosto de 1986 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Su vida transcurrió entre eventos históricos muy importantes desde los años 20, cuando surgieron reivindicaciones sociales como las ocho horas de trabajo, hasta los años 30, durante la Guerra del Chaco y la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente la Revolución Nacional de 1952. Desde su nacimiento vivió con su familia materna, su abuela Etelina Lazarte y su madre y su tía, Graciela y Esther Guzmán Lazarte, hermanas de otros seis hijos. Después de unos años, la familia creció con el nacimiento de sus hermanas menores, Yolanda, Elba y Nela González. Ya desde muy niño, Jaime mostraba cierta singularidad al despertar a su madre y a su tía durante el amanecer, para jugar hasta ver la luz del día. Siendo primer hijo y sobrino, ya que Graciela lo tuvo a los 16 años, disfrutó de una atención especial por ser un primerizo, sin padre. Cursó sus estudios desde 1926, primero en la Escuela México, y el ciclo secundario en el Instituto Americano, hasta 1937, cuando ya escribía algunas notas para el diario La República. Durante el periodo de la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, Raúl, el marido de su madre y padre de sus hermanas, tuvo que ir al frente, por lo que sentía la soledad de su madre, que con el apoyo de su abuela y sus tíos, logró afrontar una difícil etapa. Poco tiempo atrás, alrededor de sus ocho años, una presencia le cambiaría el cotidiano vivir. Entre al menos seis mujeres, llegó a su vida Alberto Ufenast Vargas, quien se casó con la tía Esther, y a quien reconoció como el impulsor de su formación espiritual, sin duda, su imagen paterna. Responsable también de motivar su gusto por la música y el deseo de conocer otros lugares, ya que en su largo recorrido había vivido en muchos países, desde Suiza, donde nació, hasta finalmente llegar a Bolivia, lo que creó en Jaime una expectativa por conocer Europa, y a la primera oportunidad que tuvo, decidió partir. Con el apoyo de su madre y su flamante cámara fotográfica, se embarcó a hacer su servicio militar a Alemania. En 1938, teniendo 17 años, por lo que Graciela, tuvo que solicitar el permiso correspondiente a su padre, en un único contacto, desde que lo abandonara el vientre. Jaime partió a Alemania con otros 25 jóvenes, alrededor del medio año de 1938, año en el que trabajaba en la sección estadística de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y donde le comunicaron que fue incluido en la selección hecha por la Cancillería de la República para hacer un curso premilitar. Se entusiasmó con la idea y partió hacia una experiencia diferente para su vida, la cual posiblemente determinaría a futuro cierta participación en el proceso del nacionalismo revolucionario boliviano. Durante aproximadamente el año de esta día, Jaime mantuvo correspondencia mensual con su familia, de quienes recibía periódicos, libros y discos, junto con la mensualidad para los gastos necesarios, hasta su retorno en julio de 1939. Sin embargo, nunca imaginó que al llegar a Bolivia, su realidad familiar cambiaría radicalmente en el lapso de un año, cuando en 1940 falleció su tío Alberto, evento determinante para el inicio de su consumo frecuente de alcohol. Yo te digo, te esperaré a través de todos los tiempos. Siempre estaré aquí o allá, estaré siempre tanto en ti como en las cosas, y tú lo sabrás cuando te rodees de la melancolía por el pacto. Yo estaré siempre. Sin embargo, continuó su vida trabajando en algunas instituciones gubernamentales, y luego como corresponsal de la agencia de noticias Reuter, experiencia previa a la jefatura de la División de Prensa de la Embajada Norteamericana, durante casi una década. Paralelamente, empezó a escribir sus primeros poemas, los que serían el antecedente de su primer libro. En ese mismo periodo, Jaime también empezó a dibujar con tinta azul. Dibujos, dentro de los cuales se encuentra el retrato de Tchaikovsky, y otras obras que podríamos considerar como primera época. Habiendo decidido dedicar su vida a escribir, creó la revista Kornamusa en 1944, año en el que se casó con Erika, una joven alemana que vivía en Bolivia desde su niñez, y conocía desde hace algunos años. Su matrimonio duró tres años, y tuvieron una hija, Jürr Lein, quien aproximadamente a sus dos años, fue llevada a Alemania por decisión de su madre y sus abuelos, sin autorización de su padre. No supo más de su hija hasta 1969, cuando ella hizo contacto al que también se sumó Erika. Y, aunque su alegría fue grande, el intercambio solo duró hasta 1975, lapso de tiempo en el que escribió Al pasar un cometa, libro de poemas dedicado a ambas y publicado en 1982. Los siguientes diez años serían para Jaime una de las épocas más críticas de su vida, aunque laboralmente logró una experiencia importante como periodista, continuando con ese oficio hasta sus últimos años de vida como corresponsal de McGraw Hill World News y dirigiendo reparticiones de prensa del Estado y otras organizaciones, su búsqueda existencial constante y el interés por conocer otras realidades lo involucraron cada vez más con el consumo de alcohol. Experiencia que, paralelamente a las consecuencias obvias con los momentos críticos y dolorosos que pasaron su madre, su tía y sus hermanas, generó en él un profundo proceso de aprendizaje y determinación. Jaime nunca justificó su consumo adictivo, sino más bien lo adoptó como instrumento de conocimiento de sí mismo, asociado a temas como la noche, la angustia y la muerte. Decía sentirse en sus anchas con los que pueblan las bodegas y las tabernas, los que no ponen la comodidad ni la mezquindad por encima del alma, gente con el coraje de cortar amarras y quemar buques. En esa travesía participó en la Revolución Nacional de 1952, llegando incluso a ser encargado de prensa de la presidencia de la República. Tuvo vínculo y amistad con altos dirigentes de partidos, como Guillermo Lora, del Partido Obrero Revolucionario, en cuya revista también escribió, o con Tristan Maroff, además se inscribió al Partido de Izquierda Revolucionaria. El poeta Edgar Ávila Echazú, amigo muy cercano de Jaime, describió cómo creó su obra mientras sostenía una silenciosa comunicación con los lugares y las cosas. Obra que produjo en su cuarto, el que nunca cambió, aunque se mudó muchas veces de casa. Con un cartel que decía entrada al silencio, en su cuarto cohabitaban mapas, gobelinos, una pizarra y fotografías de personas y astros. Relojes, un telescopio, la maqueta de una bodega, la muñeca, un gramófono. Tinteros, papeles, lápices y plumafuentes. Entre estantes de libros y discos, y otros muebles con sus máquinas de escribir. Todos, dentro de una atmósfera de quietud. Atravesando la mutación del envejecimiento, fueron testigos de los días y noches que dedicaría a escribir sus libros. Después de acogerlo en una larga travesía para dejar el consumo de alcohol, y tras haber sobrevivido, a dos episodios de Delirium Tremens, como consecuencia de la abstinencia. Luego, creó los talleres CRU, espacio para la relojería, música, juego de dados y encuentro con amigos. Su entrañable amigo describió así su proceso. Roto el dogal que el alcohol ajustó hasta el estruendo del delirio, una vez pasado el deslumbramiento con su fulgor insoportable, cuando regresó de las visiones que a punto estuvieron de escindir para siempre su razón creadora. Como un peregrino caído, en el umbral de un invisible santuario, convaleció en ese cuarto, y muy lentamente fue recuperando su lugar en el mundo, tal como si lo fuera reconociendo con el tacto, el olfato, el mirar y oír de un niño. Entonces, dejó el alcohol y se dedicó a escribir como acción fundamental en su vida. Los poemas de 1942 se publicaron en 1965 en la revista Vertical, la cual dirigió hasta 1972, siendo su tercera experiencia junto con las revistas Corna Musa y Brújula. Otras publicaciones las firmó con seudónimos como José Cracash, Juan de la Colina, Quintín de la Carnada o Tristán, el ermitaño. Algunos poemas de esa época fueron parte de su primer libro, El Escalpelo, publicado en 1955, el cual, mientras para algunos, es una conmoción interna, por donde el mundo se despedaza en miles de instantes y miles de sombras, para otros, es como quien va escribiendo sus sueños a cada rato para volver luego a dormir y pescar el tema otra vez, y así hasta el infinito. Luego publicó, en dos únicos ejemplares, Cuatro poemas para mi madre, en 1957, dedicado a mi madre, para sus sueños y para su soledad compartida por todas las soledades, sin imaginar que Graciela viviría solo siete años más. Su posterior obra poética se produjo y publicó en un lapso de 28 años, continuando con Muerte por el tacto en 1957, aniversario de una visión en 1960, visitante profundo en 1964, El frío en 1967, recorrer esta distancia en 1973, Brückner y las tinieblas, ambos en 1978, al pasar un cometa en 1982 y La noche en 1985, fruto de su última y definitiva crisis alcohólica. Un poema donde transfigura el abismo al que se sumergía y del que logró salir varias veces en pos de la vida. El conjunto de su obra es una búsqueda incesante de sentidos. El ser y el estar se exterioriza e interioriza a través del lenguaje poético como el instrumento de su experiencia para encontrarse consigo mismo a través de vivencias como la noche, el tacto, el olor, el alcohol, el júbilo o el tú. Nunca dejó de dibujar. Incluyó algunos dibujos en su obra poética y en homenaje al humor que para él era sinónimo de conocimiento. Hizo una única exposición en la leería en 1967. Su colección de dibujos fue reunida de manera póstuma en el libro Además de las palabras publicado para los 30 años de su muerte. En prosa su primer ensayo fue La parapita de la paz escrito en 1968 y publicado en el último número de la revista Vertical en 1972. Relato fruto de su acercamiento al mundo de este personaje como un episodio importante en sus andares por la ciudad. Entre 1970 y 1986 con algunos intermedios determinados por la situación política de Bolivia fue catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés lo que le permitió sumar ingresos con la tía Esther jubilada de la empresa de telégrafos de Bolivia. En 1979 y tras casi una década de escribir publicó Felipe Delgado su primera novela desarrollada en la ciudad de La Paz de los años 30 donde transcurre la vida de Felipe entre el alcoholismo y la travesía por los submundos paseños donde se fusionan y sobreponen una serie de situaciones ligadas siempre a temas de amor muerte y búsqueda de sí mismo. El mismo año en 1979 publicó Imágenes Paseñas un recorrido por los lugares y personajes de su ciudad apoyado con las fotografías de Javier Molina y donde muestra cómo vive La Paz. Finalmente en 1985 publica Los Cuartos donde se habla de las vicisitudes que vive una tía entre mudanzas y situaciones de sobrevivencia con olor de vejez. Para Jaime ambos géneros poesía y prosa son expresiones poéticas. De manera póstuma se publicaron libros inéditos comenzando en 1986 con Vidas y Muertes La Piedra y Man en 1989 su segunda novela Los Papeles de Narciso Limacha en 1991 Santiago de Machaca y El Señor Balboa en 1996 su obra dramática en 2005 que incluye La Noche del Viernes La Máscara y Perdido Viajero y en 2010 su último libro inédito Tocno Lencias su obra se tradujo y publicó en Italia Alemania Estados Unidos y España Entre 2002 y 2021 se reeditó su obra completa en Bolivia y a partir de este año se publica la edición definitiva comparada con su archivo y sus primeras ediciones. Jaime murió en la casa del poeta el 16 de agosto de 1986 con la eterna compañía de su tía Esther cumpliendo el encargo de su hermana y el deseo de su sobrino de sobrevivir a su partido Jaime Saenz dejó todo por la vida que para él era una y misma cosa con la muerte se rebeló contra el orden social imperante y como él decía era un señor no convencional que vivió para escribir y vivir como le daba la gana Me voy al bosque de hojas amarillas y quebradizas a ver lo que entraña la vida la infancia del tiempo y el instante de luz al destello del sol conoceré las sonrisas y las volteretas y caminaré con los ojos cerrados orientado por la fragancia de las transformaciones y de los fuegos y llegaré al horizonte cuando la muerte se esfume la flora acordándose de mí no le digas que me has visto no le digas que la quiero en un rincón del olvido no le digas que la espero en un rincón no le digas no le digas no le digas que la muerte Si te pregunta la flora acordándose de mi, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero, en un rincón del olvido, no le digas que la espero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. Gracias. 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 Gracias.